¿Cómo describirías tu relación con Canelo ahora mismo? Es genial, tenemos una gran relación de trabajo, considero a él un amigo, será uno de los oponentes para el próximo año, tiene que ser, obviamente la gente quiere verlo, el mundo quiere verlo y Golovkin lo merece. Así les prometió la tercera batalla del peleador mexicano Canelo Álvarez contra Golovkin y algunas otras cosas más, también se comenta que ellos quieren llegar a un acuerdo pacífico con el Canelo Álvarez, pero que el que está en problemas y el que está mal en sus decisiones es el promotor Oscar de la Hoya, pues ahora le aventraron el problema de la Hoya, de la Hoya ha estado comentando que no quiere problemas, él se deslinda de toda responsabilidad, dice que el problema es de Canelo y Dazón, ellos no tienen ningún problema con el peleador mexicano, bueno, eso nada más se lo cree Oscar de la Hoya, se sabe, se comenta, se ha dicho muchas veces que el peleador mexicano tiene problemas no solo personales, sino que laborales con Oscar de la Hoya, desde hace muchas peleas, acabo de ver una entrevista que le hicieron a Eddie Reynoso y Eddie Reynoso también comenta, es evidente, se ve a distancia, que se llevan mal, Oscar de la Hoya y el Canelo Álvarez, no se soportan por los problemas, porque quitaron el título de la federación al Canelo Álvarez por culpa de este promotor y algunas otras situaciones, que bueno que el Canelo le ha exigido a Oscar de la Hoya y Oscar de la Hoya pues nunca las consigue, no le consigue las peleas que el Canelo quiere, o situaciones así, que exactamente yo no sabría decirles cuáles son los problemas, pero inclusive hay problemas personales, yo es lo que creo, pero bueno, lo importante ahorita es que esta información puede cambiar el curso de la demanda, puede ganar el Canelo Álvarez, ahora sí, ahora sí, según esta información de este alto ejecutivo de la empresa Dazon, se comenta que Golden Boy Promotion se le ocurrió firmar dos contratos totalmente diferentes, uno con el otro, o sea que Dazon le firmó un contrato a Golden Boy y a su vez Golden Boy le firmó un contrato al Canelo Álvarez, eso sin el conocimiento del peleador mexicano, esto es gravísimo, esto es una tontería, yo creo o mi sentido común me indica que debería de ser un solo contrato para las dos personas, tomarlo como un conjunto de peleador y promotor y no hacer dos contratos que no se sustenta uno con el otro, pero bueno, esto es lo que dice un ejecutivo de alto rango, supuestamente de Dazon, portal Athletic de Investigaciones, está llevando a cabo esta investigación y habló con una persona, bueno supuestamente hay más involucrados que no quisieron dar su nombre y permanecer en el anonimato, bueno, esto es lo que comentó el alto ejecutivo sobre la empresa de Golden Boy, Golden Boy hizo falsas representaciones en las partes, Golden Boy recibió su dinero para llevar las peleas, que no eran del Canelo a Dazon, pero no puso el mismo rigor para asegurar que el Canelo tomara la pelea con Golovkin y respetara así los términos de Dazon con Golden Boy, Dazon entiende por qué está frustrado el Canelo y espera que el peleador entienda por qué Dazon también lo está, también se comenta que Dazon ha querido hablar con el Canelo Álvarez a solas, tener un acercamiento y Golden Boy no ha querido, no ha dejado que se acerquen ellos dos a platicar, eso lo ponen aquí, en la información que estoy viendo, algo está tramando, dice la demanda se trata de que el Canelo quiere saber la verdad, de empezar un diálogo de buena fe y Dazon quiere que las cosas se resuelvan, bueno, dice ahora Dazon puede hablar directamente con el Canelo, Dazon nunca ha visto el contrato de Canelo con Golden Boy y el Canelo nunca ha visto el contrato de Dazon con Golden Boy, la verdad saldrá a la luz, la afectación será para Golden Boy, Canelo fue engañado por ellos, eso es lo que comenta el ejecutivo precisamente de Dazon, entonces, pues bueno, es un desastre, se dice que el Canelo no conocía nada de esto, es complicado también decir que el Canelo es la víctima, que no sabía nada, que lo engañó, primero lo engañó Oscar de la Hoya y luego a Oscar a su vez lo engaña Dazon y luego ahorita Dazon dice que fue engañado por Oscar, bueno, pues la verdad es que no sé, pero esto es gravísimo, estar firmando dos contratos que no se sustenten uno con el otro y que hizo promesas que nunca fueron resueltas con Dazon, creo que ahí está el error y el error pues va a caer completamente en la promotora de Golden Boy, creo que le va a cargar el demonio a Oscar de la Hoya, por lo que estoy viendo y sigue comentando Dazon y el Canelo pueden arreglar las cosas porque el intermediario Golden Boy es el que está mal, le están echando toda la presión a Golden Boy, a Oscar de la Hoya, entonces si hizo la tontería Oscar de realizar y de hacer algunas cosas en contra del Canelo Álvarez, pues tiene las de perder, o sea, hay dos contratos, ahora se da a conocer un contrato diferente con el Canelo y otro diferente de el intermediario Golden Boy con Dazon, simplemente esa es la información que se encuentra, esto es gravísimo, gravísimo, hizo sus tratos como él quiso, Oscar de la Hoya, supuestamente esto lo comenta Dazon, pues no sé si creerle también a Dazon, se va a defender como quiera, como pueda, va a estar inclusive inventando cosas, qué sé yo, pero bueno, creo que la situación va a alargarse bastante tiempo, bastantes meses y el peleador mexicano, dudo mucho que vaya a lograr pelear este año, inclusive he sostenido que no va a pelear buena parte del 2021, espero que se arregle la situación y que acabe bien el peleador mexicano, yo creo que no hay solución alguna, de que el Canelo vaya a llegar a un acuerdo con el Golden Boy, ya hay muchos problemas, yo creo que debe de alejarse, después de que termine todo esto, por supuesto que no van a querer saber nada del Canelo Álvarez, se va a enfrascar en un problema de que no va a tener rivales de calidad, porque esos rivales de calidad están con Dazon, entonces el Dazon no va a estar contento con el Canelo, a ver con quién va a pelear el Canelo, puros retadores mandatorios, puros peleadores que estén en otras empresas, tiene que elegir bien los sobrantes, las cosas que le queden, pues esos son los que va a hacer el peleador mexicano, entonces espero que les guste este video, suscríbanse. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.